Si Vale Nooo Buah que el cono esta aqui No puede ser Ves como era facil la pelota No puede ser Uff la ultima eh Comienzo Vamos Buah si falla Si falla esa la tiene jodido ya Este puede ser Paolo Uff No Me he matado La ultima Calla boca No tenias tanto Casi Casi hermano eh Oye pero Que estas buscando ese palo Bueno Que golazo porfavor Bueno Cambio de juego No Vef